Vamos a iniciar hoy con la fiscal titular del Distrito Nacional que calificó como exitoso el proceso penal llevado a cabo en contra de la red de narcotráfico y lavado de activos del presunto narco César el Abusador, a pesar de que el Ministerio Público no ha obtenido prisión preventiva para una gran parte de los imputados que ha sometido. Paola Ledesma está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos dice más. Paola, buenas tardes. Cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Tal y como acabas de adelantar, la fiscal Rosalba Ramos asegura que el éxito que ha tenido el Ministerio Público en torno a este caso de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, radica en que pudieron desarticular una red que tenía más de 20 años operando en el país y en tan solo dos semanas. Es importante destacar que de cinco extraditables, cuatro están presentándose ante la Suprema Corte de Justicia. Que en los 40 allanamientos de la mayoría de los que se están buscando, hubo una muy buena parte que fue el Ministerio Público que la apresó. Es importante destacar que cuando tú estás persiguiendo el delito, no es 100% éxito y sobre todo en esta primera etapa. Sin embargo, este miércoles el supuesto brazo fuerte de César Emilio Peralta fue dejado en libertad por el juez José Alejandro Vargas, ya que el órgano persecutor no pudo establecer los vínculos de Yader Araujo, mejor conocido como Jaque Mate. Pero Ramos asegura que apenas el caso está iniciando. El Ministerio Público realiza investigaciones en base a los indicios que se le van presentando. Esta es una etapa de la medida de coerción. ¿Qué implica la medida? Que es la etapa en la que el juez determina si la persona puede presentarse en libertad o no. Sobre Marisol Franco, la pareja sentimental de César el abusador, a la cual implican en este caso, dijo que no han realizado ningún acuerdo como se había rumorado y que están en una etapa muy temprana para hacer acuerdos. Se ha presentado ante el juez porque entendemos que la misma ayudó al señor César Peralta a evadir la justicia y ciertamente se le está pidiendo también prisión preventiva porque de ella salir, lo que pudiera resultar con esto es que pudiera haber obstrucción en los medios de prueba. En tanto que el Juzgado de Atención Permanente de Aquil del Distrito Nacional aplazó para este viernes el conocimiento de medidas de coerción en contra de Eduard Montero. Ya serían para ese mismo día cuatro medidas de coerción. De mi parte es todo. Ahora retorno al estudio.